Las bibliotecas municipales de Sanse acogerán durante los meses de enero y febrero dos exposiciones bibliográficas con novedosas temáticas para inaugurar el 2017. Con la risa como protagonista nace la selección de libros infantiles y juveniles de humor que estos días se puede ver en las salas de infantil de los recintos bibliotecarios. Muchas risas es una cuidadosa colección de libros y novelas donde lo más importante es divertir a los más pequeños con la lectura como protagonista. Comic El Arte Invisible es otra de las recopilaciones de libros y DVDs que aparecen destacadas dentro de las bibliotecas municipales. En esta ocasión la novela gráfica para adultos es el elemento destacado donde pueden observarse y leerse obras como Mafalda, Mortadelo y Filemón, Icas o Hellboy entre otras muchas creaciones. Ambas muestras que comenzaron el pasado martes 2 de enero permanecerán disponibles para el público hasta el 28 de febrero en las tres bibliotecas de la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!